Gracias por ver el video. 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 ¿A esto que se va a servir la madre tierra? Bueno, nosotros para poder caminar en este mundo andino amazónico, siempre comenzamos con una ofrenda a la tierra, a los espíritus, a la gente, a los árboles, a la casita, al condor mamán y tapa de la casa. Entonces, esa es la relación que nosotros hacemos siempre. Muy bien. Hoy, F10 está comenzando a prender sus equipos, a mostrar su programación con un solo fin, llegar desde lo más alto para la gente. El vino también es otro elemento fundamental en la mesa. Sí, es el vino de la tierra, también el alcohol es el mismo de la tierra, es la sangre, es como el petróleo, lo que nos da la combustible, las relaciones, todo. Muy bien, ahí está el vino que también nos está acompañando en esta challa particular, especial, con ese deseo de tener un buen camino, de llegar a un buen rumbo, de tener prosperidad, pero sobre todo de servir a esta tierra maravillosa que tanto nos ha dado y que hoy nos permite abrir este canal de televisión. Y que hoy nos permite abrir este canal de televisión y que hoy nos permite abrir este canal de televisión. Que este proyecto que hoy nos permite abrir este canal de televisión y que hoy nos permite abrir este canal de televisión y que hoy nos permite abrir este canal de televisión. Este ritual se lo realiza entre Chachahuarni, mujer y varón, y ahí están en parejas. Primero don Freddy Ticona como propietario de este medio de comunicación junto a su esposa, doña Julia, y lo propio ocurre con John y su esposa como gerente general que está acompañándonos en esta jornada especial. Las flores que no pueden faltar. Las flores que no pueden faltar es otro elemento fundamental del rito andino. Las flores lo voy a poner yo porque representa justamente la magnificencia de los espíritus de la naturaleza. La naturaleza no puede faltar en esta mesa, en esta mesa especial que tenemos y que estamos compartiendo. Estamos compartiendo esta mesa especial, esta mesa que nos va a permitir, lo reiteramos, agradecer a la madre tierra, agradecer a las deidades, como nos decía la mauta, agradecer a quienes nos permiten llegar con este proyecto y este emprendimiento. Las flores van a complementar después de la mauta también las mujeres porque son símbolo de fertilidad, porque este proyecto tiene que dar sus frutos y van a ser frutos absolutamente positivos en favor de esta ciudad, ciudad del alto y con visión nacional. Porque así se va a extender F10, F10 Canal Digital, que hoy inicia, lanza su nueva programación con el afán de llegar hasta sus hogares. Y otra vez hay que hallar con el alcohol, el alcohol que como lo decía muy bien de la mauta, lo está haciendo él, es el combustible para que esto se encienda, para que arda, para que como dice el ritual andino, la pachamama se sirva y pueda traer sus frutos. Y pueda recibir esta ofrenda de parte de quienes hoy son fundamentales en la creación de este canal de televisión. F10.1, F10 está con nosotros y está agradeciendo y está haciendo su rito en la mauta para comenzar y enciende, enciende la mesa. ¡Cañaya! Y ahí está, la mesa se ha encendido. ¡Gracias! 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 ceremonial que corresponde a la segunda autoridad más importante del país, don David Choquehuanca, vicepresidente del Estado, está con nosotros y lo recibimos con estos aplausos. Le agradecemos al señor vicepresidente de acompañarnos esta jornada en esta ceremonia andina, en esta ceremonia que busca compartir con ustedes y con la madre tierra la llegada, el arribo de este nuevo canal de televisión, F10HD. Gilata, el vicepresidente, ha llegado y está compartiendo con nosotros también este momento de alegría para los salteños paseños bolivianos en general. Gracias por ver el video. Está pidiéndose permiso para comenzar este proyecto a la madre tierra para decirle mamita, aquí estoy ofreciéndote esto, ofreciéndote este ritual, ofreciéndote lo dulce que tiene la mesa, ofreciéndote el suyo, ofreciéndote con todo ello nuestra voluntad, nuestra fuerza y nuestro deseo de que vengan días mejores y que sean transmitidos a través de F10HD que hoy nace en sintonía para la gente en la paz, el alto y el país. Y en cuatro minutos más, como dice además, no solamente el precepto andino, sino también lo como dice la ciencia, nacerán los primeros rayos del sol en esta ciudad, que salen a las 7 de la mañana con unos segundos. Las culturas andinas, especialmente la cultura inca, la cultura aymara, consideran al sol ointi como una de las deidades principales, pues es precisamente el sol que provee a la tierra la mayor fuente de energía, siendo el sustento y el elemento indispensable para la vida. Y hoy a esa Pachamama, a esa madre tierra, le estamos pidiendo permiso para comenzar nuestras tareas. Nos vamos a ir donde la Mauta para escuchar qué recomendaciones se está desarrollando. La economía, la fuerza, la energía, gracias por venir con Muchacha Huerni y al hermano David, muchas gracias por estar acá. La ciudad del alto necesita esa fuerza, ese coraje. Los quechua, los aymaras que vivimos acá, realmente somos indomables. Nadie nos va a poder dominar, imponer. Este es un pueblo rebelde, pero es sabio. Por eso también ha venido la autoridad y eso es maravilloso. Estamos compartiendo con la segunda autoridad más importante del país, don David Choquehuanca, don Freddy Ticona, su esposa, doña Julia, John y Eglin, que hoy nos están acompañando para poder, a través de esta mesa, agradecer a la madre tierra, pedirle permiso. ¿Por qué se pide permiso a la madre tierra, Edith? Gracias. 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 Que esta empresa marche bien. ¿No? A veces los varones creemos que tenemos la razón. Pero la mujer es la base de la construcción de nuestra civilización. Es la base de la construcción de la economía. Esa es la fuerza. Por eso que justamente las mujeres acostamos. Es bueno que sean capiches. Así. Amazetes las mujeres. Porque vale la pena. ¿No? Hasta mi mujer igual es amazete. Pues bueno, los hombres somos sueltos, volados, ¿no? Entonces, eso está mostrando esta mesa. Muchas gracias. Miren, la mesa tiene esa interpretación que decía Edi, ¿no es cierto? No solamente va al sol, sino ha comenzado de abajo. Va a ir bien, dice. Eso está diciendo la simbología de la mesa. Gilata, Edi. Así es, y quiero agradecer también. Queremos agradecer como F10 canal de televisión que hoy nace desde lo más alto para la gente, a quienes hoy nos acompañan. No podía faltar la Central Obrera Regional de El Alto. La Cor, don Marcelo Maita, nos está acompañando. Don Rodolfo Mancilla, ejecutivo de los gremiales del Alto, también está con nosotros. Gracias por compartir este escenario con F10, este escenario con la madre tierra, este escenario con nuestros invitados especiales. Aquí, comenzando precisamente esta transmisión especial. Vamos a también dar la más cordial bienvenida a la hermana alcaldesa de la ciudad de El Alto, que está haciendo ya ingreso a esta plaza. Está con nosotros la señora alcaldesa, doña Eva Copa, que también se suma a esta actividad de inauguración, de inicio de F10 HD. En esta jornada fría en El Alto, pero característica, acostumbrados estamos. Gracias por actuar. Ya estamos. Gracias por��. Alcaldesa No solamente el brazo laboral de nuestra ciudad, de la ciudad del Alto, está presente. También las fuerzas policiales. En unos instantes vamos a presentar al comandante regional del Alto. Antes, a la población, a los vecinos, a quienes hoy se concentran, vamos a tener la posibilidad de pedirles que también celebren con nosotros. Y esta celebración se lo hace con la flor. La flor que trae también esa conexión con la naturaleza, como lo decía la Mauta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Voy a saludar a don Rodolfo Mancilla de los Gremiales, Ejecutivo de los Gremiales. Don Rodolfo Mancilla, este día no solamente es alegre para la familia de F10, para quienes han invertido en este emprendimiento, sino particularmente para los salteños. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias. Un saludo cordial a nuestro hermano vicepresidente, al filata David Choquebanca, al hermano Ticona y a su esposa quienes dan esta iniciativa. Y al hermano John Arandia y a su esposa. Por esta iniciativa tan importante en la Ciudad del Alto, esperamos que los sectores sociales también tendremos nuestra participación. Una cobertura amplia de todas las actividades que se realizan en la Ciudad del Alto. Una felicitación extensiva a todas nuestras autoridades y a los que han iniciado F10. Gracias, don Rodolfo Mancilla. También está con nosotros don Marcelo Maita. Para los trabajadores de F10, es un placer tenerlo acá. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y claro que sí, ¿no? Qué importante es invertir dentro de la Ciudad del Alto. No hay que tener miedo. La Ciudad del Alto siempre va a acoger a todos los empresarios. Y la verdad, muy contento porque dentro de la Ciudad del Alto ya tenemos un canal como es F10. Y a través de este canal, pues las organizaciones sociales darán a conocer tanto sus necesidades, preocupaciones, sus logros. Por eso, muchas felicidades aquí a los hermanos que están invirtiendo. Saludar también a nuestra autoridad, al hermano David Choquehuanca, ¿no? Y muchas felicidades a nombre de la Central Obreras de General del Alto. Gracias. También la Policía Nacional nos acompaña a través de la representación del comandante del Regimiento 3, el Teniente Coronel Paul Tolino, que nos está acompañando. Gracias también por estar con nosotros en el nacimiento de F10. Bueno, tengan ustedes muy buenos días. John, señor Vicepresidente. Felicitarles en este emprendimiento. Les deseo el mejor de los éxitos. Bueno, esperemos coordinar con ustedes acciones siempre pendientes a mejorar la seguridad ciudadana. Eso, a mejorar la seguridad ciudadana. Muchas gracias. Voy a saludar a Chichi Soto. También es representante de la Cámara de Industrias aquí en el Alto. Chichi, agarrando la flor. Sí, con mucha esperanza en este gran proyecto para la ciudad del Alto, que hoy día hace un gran hito en lo que es la comunicación a nivel nacional y, por qué no decir, será a nivel internacional. El augurio de los salteños, el augurio de los bolivianos, de los paseños, es que este canal sea realmente esa voz, esa fuerza de lo que es la noticia, de lo que es el pueblo y de lo que es F10. Felicidades, F10. Felicidades, Freddy Ticona, querido presidente del directorio, querido vicepresidente, querido John, muchas felicidades a todos los periodistas y en este día y en esta mañana tan importante, Beatriz, que resalta con esa gran voz que nos hace sentir a los paseños y a los bolivianos totalmente identificados contigo y con todo lo que es la prensa. grandes las mujeres periodistas, grande este proyecto, F10, con mucha fuerza. Los augurios de este día son de mucho cariño, de mucha esperanza. Fuerza, Freddy, fuerza, John, fuerza, querido vicepresidente. Este país espera mucho de usted, espera mucho de usted, mucho de usted. Muy bien, vamos a, pasemos por favor las mujeres a poner esa conexión con la naturaleza, esa conexión con la Pachamama. ¿Por qué estamos poniendo flores a Mauta? Recórdenos, por favor. Las flores son las ilusiones que todos tenemos en la vida, son los sueños. Nuestros abuelos siempre han soñado una nueva civilización, han visto claudicar las anteriores civilizaciones. Por eso que se pone alrededor de la mesa de la ofrenda, flores y eso se presenta también, se presenta esa fuerza de la mujer, de los niños, de las huahuas. Muy bien, y esa fuerza también la voy a poner yo. Que vengan días mejores, que esta conexión con la naturaleza nos permita hacer que F10 sea un instrumento para esta ciudad, para que crezca esta ciudad, para que crezca el país, para que esta naturaleza también llegue en quienes estamos dirigiendo este medio de comunicación en favor de una Bolivia hacia arriba, Bolivia hacia adelante. Bueno, la vamos a recibir con un fuerte aplauso a la primera autoridad de esta ciudad, la señora alcaldesa Eva Copa, que nos está acompañando. Está ingresando y así la están recibiendo en la Plaza Chacarilla. Gracias a la hermena Eva Copa por acompañarnos. Y antes de nada, antes de saludar a las autoridades y a quienes hoy nos acompañan, tiene que saludar a la Pachamama. Y está tomando las flores la señora alcaldesa Eva Copa para poder dar también su ofrenda en esta mesa que busca camino hacia adelante, que busca una ruta hacia el progreso, que busca hacer crecer este proyecto y este gran emprendimiento, Edi. Y ahí está la señora alcaldesa Eva Copa, el señor vicepresidente del Estado, don David Choquehuanca, que nos están acompañando para poder terminar, o más bien para comenzar este acto simbólico y especial. Bueno, terminan de ponerlo en la ciudad. Vamos a abrir las flores, esta conexión con la madre tierra, y vamos a abrirnos un poquito para poder comenzar el acto central de inauguración oficial del canal de televisión F10, en señal HD, el primer canal digital de Bolivia. Con la venia del señor vicepresidente del Estado, con la venia del Estado, con la venia de la primera autoridad de la ciudad de El Alto, la alcaldesa, con la venia de nuestras autoridades del canal de televisión, el presidente del canal de televisión y nuestro gerente general, vamos a comenzar, dar inicio al acto de inauguración de F10 y su programación desde el alto, desde lo más alto para la gente. E iniciamos este acto con las sagradas notas del himno nacional, con ustedes, la banda municipal. ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Que viva la ciudad de El Alto! ¡Que viva! ¡Que viva F10! ¡Que viva! A continuación, vamos a escuchar las palabras de John Arandia, gerente general del canal F10, dándole la más cordial bienvenida a los presentes, a nuestros invitados especiales, en este acto de inauguración de las actividades de F10 HD, en esta jornada. John, adelante por favor, lo escuchamos. Muy buenos días, a todos. Este es un día especial por muchas razones. La primera, porque se abre hacia la ciudad de El Alto un magnífico proyecto comunicacional. Porque esta ciudad, que es la segunda ciudad con mayor población del país, y escúchese bien, por favor, ya se merecía un gran canal de televisión. Un proyecto llevado adelante a través de un sueño del empresario Freddy Ticona, que hoy logra abrir las puertas a una programación que va a tener el corazón y la mente puesta especialmente en la ciudad de El Alto, sin descuidar al resto del país. La paz en nuestro corazón, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Beni, Tarija, Pando, Zucre. F10 pretende en este proyecto llegar a todo el país. Pero el día de hoy arrancamos desde esta ciudad, desde lo más alto para la gente. Ese es el lema que va a comenzarnos a unir en una programación que piensa en restaurar no solamente la imagen de esta ciudad de El Alto, sino que piensa en promover valores en la ciudad de El Alto, que piensa llegar a todos sus rincones para desde este edificio y desde el otro que tenemos, porque son dos estudios de televisión, podamos difundir a todo el mundo la realidad de esta hermosísima ciudad. ya era hora que El Alto tenga un canal así de grande, así de poderoso, así con gente profesional trabajando, con grandes ideas y sobre todo con ese objetivo. Quiero agradecerle a esta ciudad porque también este es un momento especial, decía, para quien les habla, además de comunicador y de periodista, Alteño con todo el corazón. Acá, ¿quién iba a pensar que muchas veces pude haber transitado esta calle de chico en mi bicicleta porque yo crecí desde muy pequeño en Ciudad Satélite? Así que volver aquí a mis raíces fue parte de ese encanto de enamorarme de este proyecto comunicacional. Quiero pedirles en esta salida al aire de F10 a todos ustedes que nos acompañen, que nos entiendan, que sopesen todos los errores que podemos tener y que no se pierdan ni un solo instante el crecimiento de este canal de televisión con esas características enormes. Primero, la imagen. Es el primer canal de televisión a nivel nacional que se lanza una grilla digital y con una señal en Full HD totalmente clara para todo el país. Segundo, ha apostado en la mayor parte de sus trabajadores por gente de esta ciudad. Y tercero, tiene un compromiso con todos ustedes. de acompañar y devolverle a esta ciudad lo que realmente se merece. Basta que en los medios la ciudad del Alto solo sea tomada en cuenta cuando hay sangre de por medio. Por ejemplo, para los noticieros. Queremos nosotros ir mucho más allá para contarle, reitero, los valores de la gente, contarle desde la ciudad del Alto a todo el mundo lo grande que es esta ciudad, lo próspera que está haciendo, las ideas de economía que tiene para crecer, porque no solamente es tener cantidad. Vamos a trabajar juntos y los invitamos desde F10 Televisión a darle también a esta ciudad del Alto Calidad. Bienvenidos a F10 HD desde lo más alto para la gente. La Paz Gracias a John coronavirus el virus estaba en su etapa más agresiva, obligando a permanecer a todos en sus casas. La pandemia cambió nuestras vidas. la preocupación. La preocupación. El desánimo. La tristeza. El dolor. La depresión. Muchas cosas dejaron de tener sentido. Un futuro incierto nos mostraba un mañana casi sin esperanza. Pero los bolivianos continuamos avanzando. Un grupo de profesionales daban pie a un nuevo proyecto tecnológico. Un medio de comunicación. Con la más alta tecnología en sonido e imagen. Cumpliendo con todas las normas técnicas para lograr la más grande cobertura digital. Este es el inicio. Estamos trabajando con un gran personal capacitado con equipos de última generación para llevar a tu hogar la mejor señal en una imagen de alta calidad jamás vista y una programación pensada desde lo más alto. Nace en la ciudad futuro del país F10 Full HD Bienvenido a una nueva experiencia. Hola, hola. Muy buenos días a todos mis hermanos de Ciudad Satélite. Un saludo cordial a nuestro Gilata, a nuestro vicepresidente David Choquehuanca que nos hace el honor de acompañarnos esta mañana a nuestro compañero John Arandia alteño de Cepa como nosotros. Yo creo que volver acá te ha hecho despertar nuevas cosas. Esta ciudad es una ciudad tan pujante que juntos vamos a poder hacer ver realmente el potencial que tiene nuestra urbe. A nuestro compañero empresario que tiene esas ganas esa visión de poder ver al alto ya como otra cosa. ver como una ciudad del futuro una ciudad tecnológica de poder haber invertido nuestro hermano Freddy para mí como alcaldesa hermanos y hermanas este es un sueño que tal vez no lo hubiera podido ver en un tiempo atrás. Pero gente como Freddy visionario que ha apostado por nuestra ciudad hace de que nosotros tengamos esperanza. esperanza de que hay empresarios como él que apuestan por nuestra ciudad. Este lanzamiento de este canal va a generar empleos directos e indirectos para nuestros jóvenes. Jóvenes que tienen sed de demostrar de qué están hechos. Jóvenes profesionales que solamente piden una oportunidad de vida para demostrar. Hablamos hace un minuto con Johnny y con el vice y decíamos qué jovencito cómo habla la Aymara tan dulce. Es difícil ver eso aquí ¿no? Lamentablemente Eddie muchas felicidades tu lengua materna tiene que siempre estar presente lamentablemente a nosotros hace años atrás nos decían que era un pecado hablar nuestra lengua materna y por eso no hemos podido poder hablar perfectamente el Aymara pero hay que empezar nunca es tarde así que tenemos que empezar a recuperarlo nuestro nuestra identidad y F10 es nuestra identidad un canal alteño un canal que tiene todas esas cualidades que somos los alteños nosotros ya no va a haber más crónica roja de decir el alto inseguro de decir en el alto hay feminicidio y que es una realidad pero hay que saber controlarlo hay que saber hacer campañas de prevención hay que demostrar el otro lado del alto un alto productivo un alto industrial un alto que puede dar una proyección a todo nuestro país bien lo decía John es la segunda ciudad más importante de este país la más poblada y en su mayoría jóvenes jóvenes que van a ayudar a salir a esta ciudad muchas gracias muchas gracias hermano por haber invertido en nuestra urbe nosotros desde el alto como alcaldía vamos a apoyar en todo lo que esté dentro de nuestras dentro de nuestras facultades vamos a hacer de que este canal sea un éxito como vamos a hacer que el alto no sea la segunda sea la primera ciudad de este país muchas gracias a todos ustedes y en buena hora esa conexión con la naturaleza llega con este presente las flores y ese abrazo fraternal que dice enhorabuena porque cuando se comienza un emprendimiento hay que decir enhorabuena estamos comenzando con pie derecho adelante y esa es la conexión que tenemos en esta mañana es una cholita dice una artesanía hecha por manos de mujeres y hombres salteños que hacen esa representación de la fuerza de combativa que tiene esta ciudad esta ciudad no espera que le den algo se crea genera su trabajo es la ciudad por esencia de los cuentapropistas nos vamos a ir a ver un video un video que resume lo que es F10 porque F10 no solamente son equipos F10 no solamente es una programación es una verdadera familia esta familia la que ven en sus pantallas vive el cambio a Full HD serás el protagonista de tener la más alta calidad en imagen F10 en Full HD tengan todos ustedes muy buenos días primeramente voy a empezar agradecer a Dios que me permite en este momento de estar en esta inauguración del canal F10 y también agradecer a todos los invitados que en la casa están presentes a nuestro vicepresidente hermano David Choquehuanca nuestra alcaldesa de la ciudad del alto hermana Eva Copa señores invitados familiares y en general les agradezco en este momento de acompañarme en esta inauguración de este gran proyecto y también quiero compartir una parte de la historia de este proyecto hace muchos años atrás cuando yo tenía aproximadamente unos 7 8 años yo no conocía un artefacto la televisión simplemente allá en el pueblo nos informábamos por radio y así pasaron los años cuando ya tenía mis 7 digo 14 a 15 años tuve la oportunidad de conocer un televisión pero con una imagen blanco y negro y así pasaron los años en el año 2000 tuve la oportunidad de comprarme un televisor con imagen a color fue muy bonito para mí fue impactante y así transcurso de unos años se me metió una idea de tener un canal de televisión pues de esa manera nació ese sueño de tener un canal de televisión pero para ese proyecto necesitaba mucho trabajo y es más mucha inversión de la que fui trabajando y esto este proyecto ha tenido varios fases la primera fase fue las edificaciones los cimientos de la construcción el estudio uno y el estudio dos y así fui trabajando cuando ya terminé la construcción la edificación empezamos con la segunda fase que es el armado de los equipos ya en este armado de los equipos me acompañaron dos grandes amigos Zamiro y José posteriormente en en mes de noviembre del año dos mil veinte empezamos encendemos el canal en ese en ese mes y sale a señal abierto canal F10 así vamos avanzando señores invitados y luego de transcurrir transcurrir de cuatro o cinco meses ya había una necesidad de tener un programa producir y es más ya estaba todo armado pero necesitamos alguien que dirija esta empresa entonces pensamos en una persona que tuviera ¿no? ese conocimiento en el manejo de televisión y entonces y esa persona fue acá el hermano John Arandia una una gran persona de mucho conocimiento una persona reconocida una persona muy querida por la gente y posteriormente a la cabeza de John Arandia armamos el equipo de prensa en el cual buscamos otra persona con las mismas cualidades y invitamos a la hermana Beatriz Caguasa a la cabeza de estas dos personas la empresa va marchando hoy en día con pie derecho eso sería la historia de este canal de F10 yo me siento muy orgulloso en este momento y muy feliz de estar inaugurando este un gran sueño y es más también quiero decir las puertas de F10 de hoy en día estarán abiertas para toda la gente y también vamos a trabajar para para toda la ciudad del alto y como es esto de los de las ciudades y también quiero trabajar por la más que todo por la clase humilde bueno muchas gracias por escucharme en este momento les agradezco a cada uno de ustedes Dios que los bendiga y muchas gracias justamente estoy observando mientras estaban hablando las autoridades cuando hablaba la hermana Eva Copa este lado del poniente ardía como así fuego en aso de fuego van a haber muchas transformaciones en esta ciudad se necesita coraje ¿no? la hermana Eva Copa tiene que tener ese coraje para levantar esta ciudad prácticamente ha ido cayendo pues se va a levantar luego cuando el hermano David estaba hablando cuando él nos decía ¿no? en Aymara y hacía su tradición el este ha comenzado a ser como un semolinito fuego ese suavecito ahí justamente vienen los achachilas los abuelos antiguos a comer entonces ha venido a la bendición ancestral ¿no? eso también forma una gran parte cuando John estaba hablando todavía estaba el fuego fuerte porque John es como un fuego su energía es bien fuerte parece un camani de esos poderosos por eso todavía estaba fuerte yo creo que él va va a transformar esta ciudad ¿no? y este canal y cuando nuestro presidente estaba hablando del canal ¿no? ha sido muy suave ¿no? se ha ido girando el jueguito y ha estado observando cada uno que estaba hablando estaba escuchando estos oídos pero esta vista estaba observando el fuego entonces y este final se ha formado en forma de dragón ¿sí? yo creo que de aquí vas a desvalorizar la sabiduría ancestral porque el dragón representa la sabiduría representa el conocimiento son los cataris no son los apuilumis que realmente han enseñado a la humanidad porque esta ha sido una de las grandes civilizaciones que prácticamente ha dado el origen a muchas otras civilizaciones a lo largo de este gran aviayala conocido hoy como América entonces esto está va a haber economía va a haber producción el alto va a ser muy fuerte muy fuerte el alto yo creo que tienen que ponerse las pilas los otros departamentos porque va a liderizar porque hay fuego adentro eso puede que podamos acompañarlos estamos en este momento entrando a los pasillos la planta baja va a ser dedicada utilizada para la parte administrativa la publicidad la primera conexión con nuestra ciudadanía tendremos la posibilidad de recibirlos en estas oficinas vamos a entrar a nuestro estudio número uno este estudio que va a acoger algunos de nuestros programas el estudio dos que está en el límite entre la ciudad del alto y la ciudad de la paz también acogerá otros espacios estamos conociendo el set de la revista esta revista que nos va a acompañar durante todas las mañanas la revista 4060 vamos a acercar el micrófono a John Arandi a ver que está comentando esta imagen que usted ve ahí de nuestro Jimani la tenemos retratada y está sacada de la fotografía de nuestro estudio número dos este es el estudio número uno de televisión estamos en la plaza Chacarilla según nos hemos enterado antes se llamaba la plaza del periodista mira donde justo hemos venido a caer y este escenario que usted viendo acá usted es de nuestra revista 4060 se llama 4060 por 4060 metros al nivel del mar desde donde estamos haciendo televisión todos los días en los costados los programas de la mañana y claro esto se transforma para dar paso a nuestro noticiero un poquito más adelante les vamos a invitar a nuestras autoridades a la alcaldesa Eva Copa venga por favor que dice Eva Copa que se saque una fotito ahí vicepresidente venga 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 vámonos ahí gracias ahí está la fotito también que se van a tomar en el set recién estrenadito Eddie así es estamos en este set que se ha estrenado hoy y lo están estrenando justamente nuestros invitados especiales junto a John Arandia junto a Freddy Ticona junto a quienes hoy estamos naciendo junto a F10 en esta programación especial vamos a seguir conociendo el estudio este es el estudio 1 Dewi vamos a seguir está que se ha y se ha ¡Suscríbete al canal! 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 en Santa Cruz. Muchas gracias por su sintonía, por habernos seguido desde tan temprano, desde las 5 de la mañana, amaneciendo. Los vamos a invitar a que sigan nuestra programación y particularmente a las 12 y 15 del mediodía tendremos en este canal F10 Noticias. Los vamos a terminar la transmisión. Y también los invitamos al Central de Noticias y tenemos un espacio a media tarde para los chicos. No se lo pierdan. Así es, lleno, lleno. Y sometimes a las 12 y 15 de las 14 de las 14 de los chicos. Y también los invitamos a... Amigos, amigas, gracias por estar con nosotros en este día especial. Gracias por compartir esta alegría de abrir F10HD Muy buenos días y a seguir con este canal